Los protagonistas superan a la jugada por doble rating y en Televisa están furiosos. Como una muestra de su desesperación, la televisora de San Ángel ofrece cifras maquilladas para que no se le vayan los anunciantes, pues el negocio sufriría graves pérdidas económicas si se demuestra que la emisión de los protagonistas superó por casi el doble a la jugada, por lo que en Televisa están furiosos debido a que las cosas no les están saliendo bien. Con unos argumentos humorísticos, la barra de comedia de la jugada que ofrece como alternativa a Facundo, el eterno adolescente sin seriedad ni gracia, Weber Tomorrow que ya no interesa como antes y hasta Lalo España con sus personajes gastados, nomás no levantan en audiencia y tienen que presentar cifras a modo. Pero el truco estuvo en que en San Ángel sumaron la audiencia efectiva de todas sus plataformas junto a su canal de televisión abierta. Así, la sumatoria de espectadores evidentemente superó a la televisora de la Jusco, pues a ellos solo les contó la audiencia de un canal. Por eso la gente no confió en los resultados y poco a poco se les cae el teatro. Como un mensaje que decía, celebremos que somos 2.85 millones de televidentes, 22% más que en la competencia. Tal situación resultó increíble pues ya van varios años que las transmisiones de la televisora de la Jusco se llevan de calle a las de la televisora de San Ángel, por lo que se supo de inmediato que esto estaba arreglado a modo como una verdad a medias. A pesar de ello, Televisa insiste en que la cantidad de espectadores es real, pues argumentan que una persona no está viendo al mismo tiempo dos plataformas, por lo que las cantidades son reales y sujetas a comprobación. Así que sumando VIX, Las Estrellas, Canal 5, Foro TV, N+, Easy y hasta YouTube, sí tienen toda esa audiencia. Ya solo les faltó decir que también sumarían las audiencias de las copas del mundo pasadas y así hasta alcanzarían más millones de televidentes. Lo que sí es que la televisora con tal de generar ahorros no invirtió ni en el escenario ni en contratar al talento necesario para atraer a los televidentes y ahí están los resultados de su poca inversión. En muchas menciones en redes sociales se dijo que la fórmula utilizada ya está muy gastada y la gente ya no se divierte ni entretiene igual que en generaciones pasadas. Y ahí tienen razón, pues los jóvenes prefieren ver otras plataformas y casi no ven televisión abierta, pues la oferta que tienen es amplísima. También hubo otros que hubieran preferido ver a Eugenio Derbez con sus personajes característicos, pero como está enfermo y en rehabilitación no habría sido posible. Eso y que ya se cotiza en dólares y no sale barato tenerlo en cualquier emisión. Hubo otros que pidieron una rotación de cómicos, pero esto tampoco ha sucedido. En su momento hubo peticiones de que en San Ángel llevaran a Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, pero se lo ganaron en el Ajusco, donde ha dado mejores resultados en cuestión de espectadores, pues al lado de Daniel Sosa, Estandupero y Poli Díaz, están dando las notas de color y les ha funcionado mejor. Por eso en Televisa están furiosos y no les queda de otra que mentir en sus cifras haciendo trampa al momento de presentar sus números a los anunciantes, quienes sí están dispuestos a seguir publicitándose, pero no al costo que les indica San Ángel, pues hay mayores telespectadores en el Ajusco, lo cual no parece que vaya a cambiar en estos días. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.